Y es que las fuerzas de seguridad continúan efectuando allanamientos esta mañana. Precisamente José Martínez, nuestro compañero, se encuentra en la zona 12, Colonia La Reformita, y nos tiene ya un reporte con relación a estos allanamientos. José, buenos días. Adelante. ¿Qué tal, compañeros de Telediario? Muy buenos días. Efectivamente, tenemos importante información actual a esta hora de la mañana. Y como bien lo mencionas, compañero, a esta hora tenemos detalles que nos llegan desde el departamento de Santa Rosa. Específicamente en Cuilapa se están llevando a cabo una serie de allanamientos por parte de fiscales contra la trata de personas y también elementos de la Policía Nacional Civil, también del área contra la trata de personas. Y es que esto es derivado de un caso, tenemos en batalla las imágenes, de un caso de explotación en contra de tres adolescentes, tres jovencitas, que eran explotadas sexualmente nada más y nada menos que por sus abuelos. Estas personas tenían la custodia de estas tres jovencitas y desde el año 2015, fue en mayo de 2015, cuando inicia una investigación desde este mes, mayo de 2015, en este caso de trata de personas. Poco a poco, el Ministerio Público y la Policía Nacional sí fueron recabando evidencias que llevaron a determinar la participación de estas dos personas, los abuelos, en casos de violación. En este momento ya se puede mencionar que esta pareja ha sido ya capturada, en estos momentos continúan los allanamientos, pero ellos ya fueron en estos momentos notificados que tienen orden de captura. Él, el abuelo, por violación y la abuela por trata de personas. Y es que también se dio a conocer en el transcurso de la investigación que estas dos personas, los abuelos, estaban cobrando entre 200 y 300 quetzales por prostituir a sus nietas. En estos momentos se está buscando a otras tres personas, también por el delito de trata. Se supone por parte de las investigaciones que se están realizando hasta este momento que estas otras personas que están siendo buscadas, también se beneficiaron de alguna manera económicamente para poder obtener este beneficio a través de la explotación, de cual estaban siendo víctimas estas tres jovencitas. De momento, pues, los operativos continúan. Esa información que nos hace llegar la División Especializada en Investigación Criminal. Estas imágenes gracias a este Departamento de la Policía Nacional Civil y también, por supuesto, información preliminar que nos ha enviado el Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público. Por supuesto, esto está en desarrollo, es información preliminar. Vamos a seguir al pendiente de la información que pueda surgir y de las otras personas que puedan ser capturadas en este departamento, en Cuilapa, Santa Rosa. De hecho, el juzgado, primero de instancia penal de Cuilapa, fue el que juró, el que giró, el que autorizó estas órdenes de captura que en estos momentos están siendo ya efectivas, por lo menos dos de las cinco que fueron autorizadas. Nosotros continuamos a la espera de más detalles para poder llevarlos a través de la señal de Telediario. Por supuesto, agradecer el trabajo en Unidad Móvil de Lauro Córdoba y en Cámara de Miguel Bala. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. José, buenos días y gracias. Solo quisiéramos que nos ampliaras algo. Si las tres jovencitas son menores de edad y si se ha logrado el rescate de ellas para evitar que puedan quedarse a la deriva luego de la captura de los abuelos, que eran los abusadores. Es correcto, compañero. Déjame comentarte que según la información que tenemos a esta hora de la mañana, ellas tienen entre 14 y 15 años de edad. Y en este momento se está haciendo un trabajo no solo para capturar a estas personas, sino también poner bajo el resguardo de las instituciones encargadas a estas tres jovencitas que según la investigación se determinó que estaban siendo explotadas en el mismo hogar en donde vivían, en la casa de sus abuelos, quienes tenían la custodia. Otro detalle muy importante y que por supuesto estamos a la espera de él mismo es qué pasa con los padres de familia porque se da a conocer que estas tres jovencitas estaban bajo la tutela de los abuelos. Estamos a la espera de conocer qué pasa en este caso con los padres de familia porque era que ellas estaban al cuidado de sus abuelos, al cuidado, digamos, entre comillas, porque lo que menos hacían estas personas era cuidarlas, era abusar sexualmente de ellas. Bueno, José, gracias por este amplio reporte con relación a este caso. Realmente son situaciones difíciles y complicadas, pero qué bueno que actuó la justicia y que estas personas ya están detenidas luego de someter a estas tres jovencitas a este tipo de situaciones que realmente les indico falta de valores. Hay que actuar, hay que denunciar, y evitar que estas situaciones continúen.